Suena el tambor, suena el tambor, para que respete nuestro parrandón. Suena el tambor, suena el tambor, para que respete nuestro parrandón. Esa era la salsa que yo le decía, que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Suena el tambor, suena el tambor, para que respete nuestro parrandón. Suena el tambor, suena el tambor, para que respete nuestro parrandón. Agarren los cohetes, mírenlo para arriba, agarren los cohetes, mírenlo para arriba. Los dueños de la casa, que vivan, que vivan, los dueños de la casa, que vivan, que vivan. Suena el tambor, suena el tambor, para que respete nuestro parrandón. Suena el tambor, suena el tambor, para que respete nuestro parrandón. Niño chiquitico, niño parrandero, niño chiquitico, niño parrandero, que ven con nosotros hasta el mercenero, que ven con nosotros hasta el mercenero. Suena el tambor, suena el tambor, suena el tambor, para que respete nuestro parrandón. Ya los parranderos, miren que nos vamos, ya los parranderos, miren que nos vamos, por haber oído todas las gracias que damos, por haber oído todas las gracias que damos. Suena el tambor, suena el tambor, suena el tambor, para que respete nuestro parrandón. Suena el tambor, suena el tambor, para que respete nuestro parrandón. Suena el tambor, suena el tambor, suena el tambor, para que respete nuestro parrandón.